Oh Señor, ayúdanos durante el transcurso del día hasta que las sombras alarguen porque llega el atardecer. Cuando el aguetreo mundano se acabe y la fiebre de la vida se calme, nuestro trabajo habrá concluido. En ese momento, concédenos, oh Señor, un abrigo seguro y un buen descanso inundado con tu paz. Amén.